Changos, esperemos que no nos hayamos perdido la película al entrar al solo de cine. Tony, Ronnie, lamentablemente ya se terminó la película. ¿Qué? Estoy vos dos horas esperando en la bendita fila. Ay, Dios mío, esto es muy vergonzoso. Creo que fue una pésima idea ir a visitar el cine el día de hoy por esto. Sí, coincido por tres. Bueno, está bien, pero no digan spoilers hasta que salgan los clips. Sí, estoy de acuerdo con eso. Mejor que no digan spoilers. Yo también estoy de acuerdo. Tranquilo, Tony. No te vamos a decir que al final Willy Carta Salvaje mata a Jack el Tuerto. ¿Qué? Lynn, juro que cuando lleguemos a casa voy a sacarte el cerebro por las orejas. Ay, esto va a doler. Fin. Bentley Griffin como Lincoln Loud. Jaden White como Clyde McBride. Katherine Taver como Lori Loud. Liliana Mami como Lenny Loud. Nika Futterman como Luna Loud. Christina Poselli como Luan Loud. Lynn Loud Jr. como Jessica... Digo, Jessica y Chicho como Lila Jr. Grady Laisley Griffin como Lola Loud, Lana Loud y Lili Loud. Lara Jill Miller como Lisa Loud. Brian Stepanek como Lila Jr. Jill Tailey como Rita Loud. Dan Middleton como Matt Gorbett. Ben Schwartz como Jonas Chinfong. Roger Craig Smith como Ed Conway. Donald Glover como Tony Tagliani. Fred Armisen como Ronnie Reyes. Bob Bergen como Señor Tartamudo. Jessica McDonald como empleada de la barra de comidas. Dan Russell como Anciano. Jackie Buscarino como Señora en la fila. Keith Ferguson como Señor en la fila. Peter Cullen como Optimus Prime. Frank Welker como Megatron. Jess Harnell, Rob Paulsen y Jim Cummings como los Autobots. Carlos Alasraki, Rob Paulsen, Keith Ferguson, Tom Kenny, Fred Tatasciore y Sam Riegel como los Decepticons. John Bailey como Soundwave. Matt Hargreeves como Matt Hargreeves. Tom Ragewell como Tom Ragewell. George Gould como Ed Gould. Todd Larson como Todd Larson. John DiMaggio como Ricardo Pistolero. Y Robin Atkins Downes como Elkhorn Aguilar. Dirección. Remington Williams.